Ay amorcito como te extraño, te necesito vuelve a mi lado Deja tu orgullo, ven pronto a mi, no dejes que mi vida se pierda No dejes que mi vida se acabe Ay amorcito como te extraño, te necesito vuelve a mi lado Deja tu orgullo, ven pronto a mi, no dejes que mi vida se pierda No dejes que mi vida se acabe Si yo tomo y me emborracho, es por ti mi amor Sabes muy bien que te amo, ven pronto amor Si yo tomo y me emborracho, es por ti mi amor Sabes muy bien que te amo, ven pronto amor Corazón, se ganó Corazón, se ganó Ay amorcito como te extraño, te necesito vuelve a mi lado Deja tu orgullo, ven pronto a mi, no dejes que mi vida se pierda No dejes que mi vida se acabe Si yo tomo y me emborracho, es por ti mi amor Sabes muy bien que te amo, ven pronto amor Si yo tomo y me emborracho, es por ti mi amor Sabes muy bien que te amo, ven pronto amor Te esperaré, te esperaré, sabes muy bien que te amo Si me dejas amor mío, no lloraré por tu amor Te esperaré, te esperaré, sabes muy bien que te amo Si me dejas amor mío, no lloraré por tu amor No lloraré por tu amor